A dos hombres, una mujer y una menor de edad, les impusieron prisión preventiva en los tribunales de San Isidro del General. Los cuatro figuran como sospechosos de la muerte de un taxista informal este lunes en Pérez Celedón. Dos hombres son de apellidos Morales y Camacho y la mujer de apellido Arguedas. Estos tres estarán seis meses en prisión preventiva, mientras que a la menor involucrada se le impusieron tres meses. El delito por el cual se les investiga a estas cuatro personas es homicidio calificado. Según se investiga por parte de las autoridades, los sospechosos habrían planeado en primera instancia asaltar al ofendido, de apellidos Fernández Cascante de 44 años, y luego dentro del vehículo habrían procedido a quitarle la vida. Los hechos, recordemos, ocurrieron la madrugada del lunes 14 de octubre, en el Alto de San Juan en Pérez Celedón, camino a Dominical, cuando la víctima, que se desempeñaba como taxista informal, presuntamente brindó un servicio de transporte a los ahora imputados. Por cierto, las honras fúnebres de Juan Carlos Fernández se realizaron este miércoles en el sector de pavones.